Sinta, ya no sé lo que siento por ti, solo tú te despiertas en mi corazón Oh, sienta, quiero estar a tu lado siempre Un sueño en ti, no tú quieres esperar mi amistad Hasta cuando voy a gritar que no te puedo olvidar Sabes que estoy dispuesto a esperarte Tú, todo lo que yo soñé, eres parte de mi ser Les pido a esta mujer, mi amor, eres tú Y aquí estoy entre yo Cuando el sol se cae en dos, cuando amabas de color Mi amor, eres tú Yo, pues, soy muy sin ti, no soy yo Tanto tiempo buscándote de mi soledad De mi soledad No descansaré, viste lo que cueste Sé que envuelves de luz, mi amarete Oye, mírame Hasta cuando voy a gritar que no te puedo olvidar Sabes que estoy dispuesto a esperarte Todo lo que yo soñé, eres parte de mi ser Mi amor, eres tú Y aquí estoy entre yo Cuando el sol se cae en dos, cuando amabas de color Mi amor, eres tú Mi amor, eres tú Mi amor, eres tú Este voz no voy a gritar que no te puedo olvidar Sabes que estoy dispuesto a esperarte Tú, todo lo que yo soñé Que es que